EL PORVILLO DEL HOMBRO VIENE, EL EMPAREDADO CON LOS NUDILLOS, DURO EN LA FRENTE, EL CASTIGO PARA ASÍ EN POMPERO, CUIDADO CON BARRETT QUE VIENE ASE RING. AJUSTA LA ACTITÚ A LA VISTA. TIENE QUE SOLTRARLO, DEJARLO CAER PORQUE ESTÁ PREOCUPADO POR LA PRESENCIA DE BARRETT. ¿QUÉ ES? LO QUE ESTÁ PASANDO, MIGLE TARGER TAMBIÉN. EXPLICA, MIRA, POR ALLÁ VEO. OTRO. DARREN YOUNG. DENIR BRYAN, CHEFLE CASTIGANDO A LUG GALLOWS. ESCUCHA SON MARRONAZOS. ESTO NO ES LUCHA. WOW, CONTRA EL METRAL. ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ? MIRA, DANIEL BRYAN TAMBIÉN. UNA INVASIÓN, AMIGOS. UN MOTÍN A BORDO. CARLITO, PERO SI, YA EL DESTINO DE ELLOS, YA ESTÁ ATRAZADO. Y EL QUE DIO LA ORDEN DE INGRESAR A RING FUE BARRETT, LO VIÉ CLARAMENTE. PARECE QUE ES EL LÍDER. OTUNGA VEO POR EL OTRO LADO. Y SINA ESTÁ SOLO CONTRA EL MUNDO. HASTA JUSTIN GABRIEL, EL SUDAFRICANO. OTUNGA, CONECHA AL ÁRBITRO. NO, NO, NO. LO SACA DE UN APATADO DEL RING. ESTOS NOVATOS SE ESTÁN METIENDO EN TERRENO PROHIBIDO, PORQUE YA NI TRABAJO TIENE. OCHO CONTRA UNO. EL ÚNICO QUE TIENE UN CONTRATO. NO TIENE MÁS PREMEDIA QUE IRSE EL ATAQUE SINA, PERO LEY, LOS GOLPES POR TODAS PARTES. LO ESTÁ MASACRANDO A JOHN SINA. SE LO LLEVAN A LA MALA. NO HAY RESPETO PARA EL CAMPEÓN. TRATA. NO HAY RESPETO PARA LA WWE, HUGO. EL CAMPEÓN ESTÁ TRATANDO DE SALVARSE. NO SOLAMENTE CAMPEÓN DE LA WWE, SINO EN LA CARA, EL ROSTRO DE LA EMPRESA. ¿QUÉ ES ESO? MIRA, ESTO... NO TIENE NOMBRE, NO HAY ESCUSA, NO HAY RAZÓN. ESTÁN ATACANDO A MATT STRIKER. OH, NO, NO. Y TAMBIÉN AL REY JERRY LONGER. INCREÍBLE. EL REY ESTÁN TRANSMITIENDO EN INGLÉS. NO, LA VERDAD ES QUE NO, NO ENTENDEMOS. HAN DESTRUIDO LA MESA DE TRANSMISIÓN. PERO, PERO, AQUÍ ESTAMOS HABLANDO DE TAMBIÉN JUSTIN GABRIEL, UN DANIEL BRYAN, QUE YO LO CREÍA. BUENO, NO SÉ, TAMBIÉN ATACÓ A MICHAEL CALLER. YO NO SÉ SI ESTO LOS LLEVÓ A LA LOCURA A ELLOS. NO SÉ SI ESTO LOS LLEVÓ A LA LOCURA A ELLOS. Y AHORA APARENTEMENTE LE TOCA EL TURNO AL TANQUE DE GUERRA TEJANO, SKIP SHEFFIELD. MIRA, SI ES POCA ENTRADO. LO DOMINA BRYAN CON TREMENDA LLAVE. Y LE CARRE ESTO ENCIMA. LO ESTÁN MASACRANDO ASÍ EN PUN. UNA REACCIÓN LÓGICA DE UNA SUPERESTRELLA, QUE QUISÁ NO VIVIESE A PROTEGER A SEA, SIN A DEFENDER LOS COLORES DE LOS LUCHADORES DE LA W. PORQUE YO NO CREO QUE PON SUBIÓ A DEFENDER A SIN A. NO, DE NINGÚA MANERA. ESTÁ DEFENDIENDO SU TERRENO, SU TERRITORIO. EXACTAMENTE. LA BANDENA DE LA W. WOW. PERO TAMBIÉN FUE ACRIBILLADO. Y AHORA DE TODAS MANERAS VIENE EL CASTIGO DE SHEFFIELD, APARENTEMENTE SOBRE SIN A. ESTÁN EN OTRO MUNDO, ESTÁ GENTE. ESTÁN EN OTRO MUNDO. UNA MANA DE LLENAS. EN UN TERRENO DONDE, DONDE YA NO HAY REGRESO. WOW. ¿QUÉ ES LO QUE HEMOS ACABADO DE PRESENCIAR? Y BRYAN ESTÁ GRITANDO ALGO QUE... DICIENDO QUE NO ES MEJOR SIN A QUE ÉL. Y AHORA VIENE EL CASTIGO DE TAMBIÉN. OYE, Y AHORA... ¿SERÁ ESTO, CARLOS, UNA VENGANZA CONTRA LA W? ESTÁN ATACANDO AL ROSTRO. QUE PASTADA A LA NUNCA DE SINA CORTESÍA DE DANIEL BRYAN. Y AUNQUE ERA FÍSICAMENTE, ME REFERÍA, ESTÁN ATACANDO AL ROSTRO, A LA CARA, A LA IMAGEN DE LA W. TOTALMENTE DE ACUERDO, COMO LO HABÍMOS MENCIONADO ANTERIORMENTE. NO, 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 NO. MOTIVADOS POR UN LÍDER QUIEN APARENTEMENTE VA A CERRAR AHORA CON BROCHE DE ORO. INVADIERON EL RING Y DESTROZARON A TODO EL BUNDO, INCLUYENDO CAMPEÓN DE LA W, WAITBARRY CON SU TREMENDA DERRIBADA AL ESTIGO DE LOS BOMBEROS. Y AHORA ESTÁ... OH, NO. JUSTIN GABRIEL. ESTO SÍ QUE ES ALGO QUE ME APENA VER. PERO MIRE COMO ESTÁ CINA. CINA NO PUEDE, NO PUEDE, NO PODÍA. QUIEN HUBIERA PENSADO. EL TREMENDO SPLASH O PLANCHE DE 450 GRADOS. JUSTIN GABRIEL CASTIGANDO A YOUNG SINA.